Está loco si cree que voy a ir a esa pollada Y encima van a estar todos sus amigos de la U, que asco Yo lo que quiero es que se haya enamorado de esa chica de su trabajo Para que se olvide de todos ellos Así que, oye, estamos de tono ¿Estás loco? Yo no voy a esa pollada ni loca Eso espero, conejita Más bien, yo tengo que hacer unas cosas de la chamba Así que mejor las hago ahora para que en la noche podamos ir a comer o al cine ¿Pero no me dijiste que no tenías que trabajar hoy? Mira, Bebita Si quieres que vayamos al cine o a comer, tengo que chamear, pues ¿O no quieres ir al cine con tu papi? Sí, sí, tienes razón Además hay una película buenaza que quiero ver Oye, me baño el toque y nos vamos ¿O te quieres bañar conmigo? No, conejita Anda, tú me vas Te espero Estoy Ahorita vengo Muy bien, Rita Ya acabaste Ya, ahora sí ya me voy, ¿ah? Ah, no, ¿por qué, Billy? Porque tengo cosas que hacer, pero otro día vengo, ¿ya? No te vayas, Billy, voy a ponerme un triste No, no te pongas triste Mira, y te prometo que la próxima vez que venga te traigo un regalito ¿De verdad? Sí, de verdad Pero tienes que prometerme que vas a estar feliz Sí, yo te prometo Muy bien, Rita Salud 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 por esta velada tan agradable Y porque Porque estamos juntos Y mejor ya no sigo hablando porque Ya se me subió el vino Y además Puedo decir cualquier cosa Y Debo estar ya chaposa Un poquito roja nada más Pero sí Estaba yendo bien tu discurso Te estás burlando de mí, me parece No, para nada Salud por la chica más guapa y chaposa que conozco Salud por la chica más guapa Salud por la chica más guapa Deberá Quizás guapa y chaposa Salud por la chica más guapa y chaposa que conozco ¡Ale, misterio! ¡De cara a una! ¡Oye, qué te pasó en tu cacharro! ¡Ah, no! ¡Me he caído, mafe! ¿Qué? ¿Un puente? ¡Bien, bien, bien! Yo me lo vacío en mi querido comida de restaurante del cojo. ¡Por qué! Puede ser horrible, pues no deja ese cara. ¡Ey, ey, abro el toco! ¿A ti nadie se da cuenta que hay una dama? ¿Dónde voy? Nadie presentó a otros tres que no conozco. ¡Eres la loca! La parte femenina es la hecha crema. Y además, si no hay plata, la podemos usar como bongo. ¡Me voy a presentar a Pinterio, de caradora y de chacal. Crema de corazón y miembros fundadores de la Barra Norte. Un placer casi sexual. Es para mí saludarlo y decirle que desde ya soy la primera mujer barriza del sur mundial. Univodo por la crema me viene de familia. Ah, pero eso sí. Si hay que parar frente a los gorilas, ahí me van a ver. Porque así como despellejo los pescados en el terminal, a barrio se me los fileteo como jureles. ¡Uuuh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué miedo! Dicho todo esto y con la alegría del pueblo crema, les pregunto, ¿cómo se crea Perú? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Uu, y el vitalio de Perú! ¡Rap, rap, rap, rap! ¿A ti no nos fileteas como jureles? A ti no. ¿Por qué? Porque tú no eres jurel, pues. Tú eres bonito. ¿Qué eres tú, Risa? O sea, es diferente, pues. Es como de mínimo. Bien, ¿sabes? ¿Qué pasa? Tú te crees grande estando acá, pero en el fondo fondo eres chiquito. No, yo soy grande. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por todos lados? No me voy a abrir mi pollo ya, no me voy a pulso ya. ¿Tengo? Perdona, no quise asustarte. No, no me asustes. Lo que pasa es que si vas a empezar a molestarme, ya no me quedas tan bien, pues. No entendí. ¿Qué querías hacer? ¿Intimidarme? No, 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 no. No, lo que pasa es que me pusiste nerviosa, pues, no sé. Como da falta de respeto. No te molestes conmigo, fue bonito. ¿Quieres tomar? Claro. Salud. 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 ¿Qué te parece si empezamos de nuevo? ¿Sí? ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Chacal. Soy hincha muerto de la U. Estudio literatura en San Marcos y no tengo trabajo. Yo soy la loca. Hincha de la U a muerte. Nunca he estudiado por la zarita que algún día lo voy a hacer. Y trabajo en el terminal de chorrillos vendiendo pescado. Soy salsera al mango y me gusta bailar. Pero hoy día no voy a sacar a bailar a nadie. Yo solamente quiero que me saque a bailar uno. Pero si me quedé planchando toda la noche, voy a esperar. ¿Quieres bailar conmigo? Pues tío. No sé. Puede ser. Ah, sí. Vamos. Vení por el apoyado al ojo perdido y se presente. Mírame bonito, no te hagas muy valiente. ¡Pum! ¡Cámenos a tu mamón! Dejen los tranquilos, amicados. Dejen los tranquilos. Si quieren cantar, te canten. Pero que sea algo pa la otación. ¡Cámenos! ¡Esto fue el chido urbana! ¡De la mañana! ¡No a la violencia! ¡Yo no fumo marihuana! Vinimos a apoyar a nuestro amigo Yutai. ¿Cuántas las molladas? Dime, ¿qué presitas hay? Buenas tardes, tía Silvia. ¿Cómo está usted? Estamos bien agujas, no tenemos para el té. ¡Que corra la cerveza, que se le está perro! ¡Porque este año la usa de caprón! Tengo algo para ti. Gallinas. ¿Ah, sí? Va a ser en el barrio de Michibola. Ya sabes quién va a estar ahí, ¿no? Puras gallinas. Todos. ¡Aló! El negro. ¿Estás con la gente? Hay un gallinero que quemar esa noche. Pasa la voz nomás. Nos encontramos en el sitio. Vamos con todo. ¿Qué pasa? ¿Estás asustada? ¿No te voy a hacer daño? Venga. Venga. No conmigo. Bonito, ¿está? Gracias. Bonito.